Se acabó. La directiva de Chivas ha dejado muy en claro que no estarán dispuestos a pagar precios exorbitantes por jugadores que no lo valen. Y en el mismo canal están a Mauri Vergara y Fernando Hierro. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿De que Chivas le ponga un alto al abuso de otros clubes hacia el equipo tapatío en el precio de los futbolistas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a escuchar este tema porque tanto a Mauri Vergara como a Fernando Hierro lo dejaron en claro el día de ayer. Se acabó la gallina de los huevos de oro para todos los equipos que le querían siempre vender a la escuadra de las Chivas. Estaremos escuchando a estos personajes, también al Pocho Guzmán que confirma sus aspiraciones de ir al Mundial de Fútbol, lo que se viene para el equipo, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, síganle dando con todo ese botón de suscripción. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram y TikTok me encuentran como jesús-bernal88. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. En la presentación de Víctor El Pocho Guzmán, el dueño del equipo Amaury Vergara, tuvo una intervención breve, pero muy concisa y con un mensaje directo. Chivas no está dispuesto a pagar precios absurdos por jugadores. Entendiendo que luego todo el mundo le quiere vender caro a Chivas. Y que si pregunta por un jugador, ya se encareció 3 o 4 millones con respecto a lo que se lo venderían a otro club. Ayer el propio Amaury Vergara, en su mensaje que dio en esta conferencia, explicó cuál es el proceso para fichar. Y tocó un punto muy importante, la viabilidad. Que el precio sea real, con respecto a lo que el futbolista pueda ofrecer. Vamos a escuchar al dueño del Guadalajara, quien habló justo de este tema. De que no está dispuesto a derrochar millones, como lo hizo en su momento, en la era de Ricardo Peláez. Los criterios que utilizamos para hacer toda nuestra planeación estratégica deportiva en el club, son tres criterios muy importantes. El primero, por supuesto, es el deportivo. Es el que lleva la primera mano. Es donde nuestro director deportivo, junto con el cuerpo técnico, y toda nuestra área de inteligencia deportiva, presenta un caso, presenta el proyecto para el torneo siguiente, y los proyectos que estamos visorando también para el futuro. Y lleva un proceso de aprobación. El segundo, por supuesto, es el perfil del jugador. Y esto es muy importante que la familia Rojiblanca lo entienda. Que estamos en busca de jugadores que entiendan qué significa estar en Chivas. Del compromiso, qué significa. Del peso de la camiseta de Chivas. Y, por supuesto, el carácter, el compromiso, la determinación, la mentalidad ganadora. Y estos son factores muy importantes que tomamos en cuenta. Y, por supuesto, lo tercero es la viabilidad. Que sean proyectos viables para el club y para el fútbol mexicano. Que tengan una congruencia y se presenten en un escenario real de la industria del fútbol mexicano. Y, bueno, considerando estos tres factores, se presentó el proyecto deportivo. Y hemos encontrado dos jugadores que no solamente los hemos encontrado, sino también los hemos repatriado a su casa. Coincide que estos valores y este compromiso coincide con los valores con los que se han formado también en este club. Y quiero dar la bienvenida oficialmente a Víctor Guzmán y a Daniel Ríos al club. A Chivas les deseo muchísimo éxito. Y el propio Fernando Hierro reafirmó este punto más adelante en la conferencia. Donde mencionaba y sugería que se acabó también esta parte donde Chivas prácticamente se convierte en un patrocinador del resto de los equipos de la liga. De repente vas, preguntas por un Acevedo y Santos te pide 8 o 10 millones de dólares. Pues con eso vas, os digo, Chivas no puede, pero con eso podrías ir a Europa y contratar a un muy buen portero. O vas y preguntas por el mudo Aguirre y es la misma situación. O vas y preguntas por el que sea. Y siempre querían abusar de Chivas. Dijeron no más. Escuchemos a Fernando Hierro. No sé lo que vaya a decir, pero que todo el mundo lo entienda bien. Que no es, sino, nosotros tampoco lo que podemos ser es un patrocinador de la Liga MX. Y con eso lo digo todo. Nosotros sabemos el objetivo, hasta dónde podemos llegar, dónde queremos llegar. Lo tenemos claro. Para eso tenemos un día a día con el presidente, con el consejo, con la situación económica. Nosotros no podemos ser unos simples patrocinadores de la Liga MX. Entonces, por lo tanto, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo también es de futuro, mirar fuera también. Eso está claro, pero eso es lógico, razonable y normal. Además, Víctor El Pocho Guzmán, pues ha dejado en claro estos anhelos que tiene y que ya los habíamos platicado. La intención de ir a selección mexicana en fútbol, de disputar una Copa del Mundo. Y que, entre otras cosas, es uno de los motivos y de las razones por las cuales ha decidido fichar con el equipo del Guadalajara para esta temporada. Está muy emocionado al respecto de esa situación. Sabe que Chivas es una vitrina gigantesca y que le puede otorgar esta posibilidad que se le negó en la Copa del Mundo de Qatar. Escuchemos a Víctor El Pocho Guzmán. Final de cuentas, yo lo decía en cada situación que tenía, en cada entrevista, que eso ya no está en mí. Lo que corresponde a mí es estar cada fin de semana, dar lo mejor de mí. Sí, estoy en una posición en la que me toca dar asistencias y meter goles. En su momento estuve, como tú lo dijiste, en los números más altos de todos los de mi posición. Y lo que me quedaba a mí era dar lo mejor. Cada fin de semana, si no se me llamaba, pues es algo que no está ni en ti, ni en mí, ni en nadie más. Solamente hay una persona que decide. Y claro, que ayuda a estar en un equipo tan grande como lo de Chivas. Mucha gente te ve, si no es que en todo el mundo. Sabemos de lo extra que tiene Chivas, que es jugar con puros mexicanos. Así es de que ayudará para lo que se venga, para estos proyectos importantes. Y que no estaría tan viejo para el próximo Mundial. Bien, pues el equipo de Chivas prácticamente ya está cerrando preparación. El día sábado estará enfrentando a Rayados de Monterrey en el BBVA. Partido correspondiente a la fecha 1 del campeonato mexicano. Está programado en México a las 9 de la noche con 10 minutos. Y va a transmitirse a través de la pantalla de Fox Premium. Por lo que tienen que contratar esta aplicación. O a través de Amazon Prime. Si usted ya tiene Amazon Prime, ahí lo pueden checar también. Además, para los Estados Unidos será 10 de la noche con 10 minutos tiempo del Este. 7 de la noche con 10 minutos tiempo del Pacífico. Y en los Estados Unidos va por la señal de Fox Deportes. Así es que, pues al pendiente de lo que ocurra con el Chivas contra Monterrey. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.